un vídeo más a mi gente va a perder el grotto que se quiten del carro un momento señores por favor no bueno está en el carro oye pero maneja bien mi hermano dale yo no he manejado pero él no 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 le empujes dijeron que no lo empujes dijeron que no lo empujes dijeron que no lo empujo no está empujando él yo no soy yo no lo empujes yo no lo empujes para entrar en la noche que se tiene que ir va hacia atrás nadie está detrás del carro vamos a ir atrás yo, a quien eres, Eddy? tu avisaste, so... quieren ir a un sitio que te quede calor? tenemos gas, solo seguir en el coche man yo no? yo...lo tienes ahí muerto? ahora sí, pero me estoy muriendo yo No se tiren duro, no se tiren No se tiren tan duro No se tiren tan duro Coño Que es eso, que es esa cantidad de gente bro No me van a matar No me mataron, me mataron Dios mio, 3 gente Bro, están ruseando Me están ruseando, bro Me rusearon, que es eso, que es eso What the fuck is happening Bro I got rushed by 5 people Yo, what the fuck What just happened What just happened What the fuck What the fuck What the fuck I got to go I got to go there, I got a camera I don't know if they have close Randy, can you put a room over there? Yes, I got a room Bro, that is crazy They are in front of the face Man, I got three They don't care about their own lives bro No, that was so wild That was, I am, I am shook What the fuck is, bro? Ah, mackle Tres faunearon, tres faunearon Run back Mi gente Paren los memes Por favor, paren los memes Déjense de estar Paren What the fuck I got a map I got a map OHHHH Oh my God Oh my God God damn Bro Look at the flipping Look at the flipping Look at the flipping Oh my God Un avión de cada dirección Yo, Randy, ¿qué es eso, bro? Yo, mancarado, man God damn Esa cantidad de aviones, bro Damn Corre, Viti, mira esto Yo, mancarado Mancarado, Randy, Randy campea Deja mirar los aviones Si, 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 yo ando conmendo mierda mirando los aviones Te vas a reventar Tú sabes lo que viene para acá, ¿no? Claro A todo el mundo le pasa un avión por arriba, bro Mira esa casa, bro, de la llena este humo Si, mira esa casa Mira, vaga que digo, que cantidad de humo Mira eso es para los mosquitos, arriba Oh, si, si, si hay gente Si hay gente Si hay gente, me alentaron Dale, yo te estoy cubriendo ahí, Randy Yo te estoy cubriendo Me coge tus cosas, dale Le di con el sniper, le di con el sniper, le di con el sniper, durísimo Me dieron de nuevo No, ese eres, le iba a él Ya está cayendo el entro Mira, mira los entros aquí, ya Dale, dale, cojanlos ustedes, yo los cubro Cojanlos ustedes, yo sigo bajando con otros tipos, dale Dale, pues te cobro los entros Cuidado, te caes en la cabeza No, ese tipo con una pistola, claro Me mató ¿Por qué me mató ese otro? Una pistolita mía entera, está ahí en la casa de rumba En la casa de rumba En la misma casa de rumba, está ahí adentro escondido Va a coger todo eso seguro Revivelo, revivelo, revivelo Yo te cubro, dale Ellos van a tratar de dar la vuelta por todos lados Dale, dale, dale Yo estoy cubriendo Jeringa, jeringa No, claro Se lootea No, le falle el tido Ya, mira el rato el cabaje Pocahontas ¿Cómo que Pocahontas, serio? Eh... ¿Mi tigura? Si, si Está el cuerpo bien, está el cuerpo bien Ah bueno, no, igual le estoy cubriendo Yo he looteado Estamos viendo, estamos viendo Me di Al que salto Buena, buena, buena Hay uno escondido para atrás de la casita de roca de rumba y atrás de las cajas de rumba No, hubo uno por ahí que le eché dos tiras, jolito Hay uno escondido para atrás de la casita de roca de rumba y atrás de las cajas de rumba No se No se No se No se Lo mataron No se Le metió un granada a su Bene No se si se ve o morir No, bro, me mato rapidísimo Le di dos o tres tiros, sigue ahí Sigue ahí Está detrás de la caja Está dando jeringas Hey yo, you a bitch ass nigga Man, how could you do this? No, le di, le di unísimo You know you gonna die You know you gonna die, bro You nervous You nervous Hey, sigo entreteniendo Sigue entreteniendo